...totos y todas... A las 10... Andemos a la manifestación... Cuando quieras... Hola... Buenas noches... Me llamo Juan... Soy de la Asamblea de los Paísos Catalán de Nación Andaluza... Es decir... Es decir... Soy vecino de la República Catarana... Sí, sí... La República Catalana... Algunos políticos... Que se autodenominan independentistas... Dicen... Que lo del 27 de octubre... Fue una declaración política... No... El 27 de octubre... Después de que un pueblo... El 1 de octubre... Cuando caían hostias como panes... En lugar de irse para su casa... Aguantó... Protegió los colegios electorales... Y 2 millones 44 mil personas... Bajo las porras... Votaron que sí... El pueblo catalán... Nos ganamos... El derecho... A ser... Una República... Política... Jurídica... Y todas las mentes que queráis... Gracias... Además de... Militante del Nación Andaluza... Soy militante del sindicato COS... Coordinadora Obrera Sindical... que junto a la CUP, Andaban, Arran, Alerta Solidaria, constituimos la Esquerra Independentista. Antes de hablaros de la lucha en Andalucía, quería manifestar nuestra absoluta solidaridad con la lucha de los muros. La lucha de los muros ha desenmascarado el carácter del régimen del 78, que es una chapa y pintura del régimen del 39. Una chapa y pintura. El modelo de obras públicas de este estado del régimen del 78 consiste en hacer obras faraónicas como el AVE. El Estado español es el segundo país del mundo después de China en número de kilómetros de AVE. Y para hacer el AVE no se amedrentan antenas, levantan muros de nueve metros, agujerean Barcelona. Son capaces de dejar ya más de dos años que Granada está sin tren por las puñeteras obras del AVE. Y kilómetros y kilómetros de AVE sin pasajeros. La línea Toledo-Cuenca-Albacete, con todos los respetos a estas tres ciudades que no tienen ninguna culpa, estuvo seis meses abierta, con una media de cuatro pasajeros diarios, a un coste de 18.000 euros diarios. Ese es el régimen del 78. Y mientras hace las obras faraónicas del AVE, Murcia entera no tiene electrificadas las vías de tren. Con lo cual funciona con gasoil. Y eso significa más contaminación y más riesgo para las personas que cogen el tren en Murcia. En pleno siglo XXI no están electrificadas las líneas de tren de Murcia mientras hacen AVE. Y en el siglo XXI en Teruel no hay estación de tren. Y kilómetros y kilómetros de Andalucía tampoco tienen tendido eléctrico. Y las cercanías de Barcelona son un escándalo y una vergüenza que no funciona. El régimen del 78 va contra las personas, decididamente. Nación Andalucía es una organización política fundada en 1991. Somos independentistas. Es decir, defendemos una república independiente andaluza, independiente tanto del Estado español como de la Unión Europea. En estas próximas elecciones andaluzas nos vamos a presentar en las ocho circunscripciones electorales. Están previstas para marzo, pero seguramente se adelantarán. Y va a haber en estas elecciones andaluzas una candidatura nítidamente independentista que con esa estrella roja defenderá la independencia nacional de Andalucía. ¿Por qué la independencia? Permitidme que lo explique muy brevemente, porque esto no lo explican en los telediarios. La política económica de la Unión Europea consiste en vender productos manufacturados, patentes, tecnologías a los países emergentes. Y a cambio les compra materias primas y entre ellas les compra productos agrícolas. La consecuencia de ello es que hay miles y miles de hectáreas de la Unión Europea que se subvencionan para que no cultiven. Eso es una vergüenza, porque nos estamos cargando la soberanía alimentaria. Eso que en algunos sitios, como en Cataluña, que hay algunas tierras, es irrelevante en cuanto a hectáreas. En Andalucía, agarrado a la silla, 250.000 hectáreas de buena tierra están sin cultivar porque la Unión Europea subvenciona para que no se cultiven. Eso es una vergüenza, eso es un escándalo, como lo es que mueran cada día en pateras personas por culpa de la Unión Europea. Esos son hechos. Imaginaos, 250.000 hectáreas de buena tierra, que la principal riqueza nacional de Andalucía es la agricultura, a dos personas por hectárea, acabaríamos con dos tercios del paro que hay en Andalucía. Los andaluces y las andaluzas no queremos el PER, queremos trabajar, queremos vivir de nuestro trabajo. Pero, además de eso, que es grave, contad que de esa cantidad que os he dicho, esas subvenciones, son 100 millones de euros al año. De los cuales, 60 millones van a parar a 10 grandes terratenientes. 60 millones, el 60%. Los otros 40 van a parar a la iglesia, a pequeños propietarios, al Estado español que tiene tierras y cobra subvenciones mientras no las cultiva, y a la Junta Andalucía que hace lo mismo. Mientras estamos luchando con el SAT y con el Sindicato Unitario para intentar que las tierras que son públicas se pongan en cooperativa para que las podamos trabajar y para que abandonemos el paro. Y no transigen, eso es el PSOE, el régimen del PSOE. El régimen del PSOE nos ha llevado a la pobreza más absoluta a Andalucía. En segundo lugar, ¿creéis que es lógico que Andalucía, que es la zona de Europa con más horas de sol, tengamos nuestro modelo energético con energías fósiles y no tengamos energía solar? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come? No tenemos energía solar, tenemos que comprar petróleo, cuando podríamos ser autosuficientes. Mirad, esto vale para los países catalán y para Andalucía. Para tener la soberanía popular hay que tener la soberanía política. Hoy la soberanía no la tenemos los pueblos. La tiene el IBEX 35, la tienen las multinacionales, la tienen la iglesia. Y los políticos no son más que marionetas en manos de estos grandes intereses y de esta oligarquía. La única manera que el pueblo podemos recuperar nuestra soberanía es construyendo repúblicas. La república catalana, la república de Euskal Herria, la república de Andalucía y acabar con este régimen fascista del Estado español. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la tarea urgente que tenemos que hacer. Y la independencia, tanto a los países catalán como a Andalucía, nos permitiría tener unas pensiones dignas. Basta ya de escuchar a personas como Cristina Lagarde, con 70 años, que dice que las personas mayores viven demasiados años. ¡Eres una fascista! ¡Eres una fascista! La gente tiene derecho a vivir el máximo de años posible. Lo que tenemos que hacer con las pensiones es uno, acabar con la ley de extranjería y que la gente extranjera que está trabajando en negro trabaje con un contrato y cotice. Segundo, acabar con los falsos autónomos, que la gente trabaje con régimen general. Tercero, acabar con que el régimen de las trabajadoras del hogar pasen al régimen general y son más cotizaciones. Y cuarto, y quinto, el cuarto, que la gente que está con medias jornadas falsas se descotice como jornadas enteras. Y eso son más cotizaciones. Y la quinta, hay que implementar ya un salario mínimo de mil euros. ¡De mil euros! Que la gente tiene que vivir y tiene que comer y tiene que soñar y tiene que llorar y tiene que reír, cojones. Este es el camino. Este es el camino. Hay que acabar con la reforma laboral del 2011 y el 2013. El PSOE lo llevaba en su programa. No ha dicho ni una sola palabra, ni el PSOE, ni podemos determinar y revertir la reforma laboral. Ni una sola palabra. Tampoco han hablado de devolver a la jubilación a 65 años. Tampoco han hablado de eso. Y sobre todo, la ley Mordaza. El PSOE lo llevaba en su programa. Ni una palabra. Continúa la ley Mordaza vigente para que nos continúen apaleando a los murcianos, para que nos continúen apaleando a los catalanes impunemente. Esa es la otra cara también del régimen del 78. Policías y guardias civiles especialistas a aporrear a abuelos y abuelas. En Murcia, el 1 de octubre y este mismo lunes a los pensionistas delante del Congreso. Hay que ser cobarde. Hay que ser cobarde. El poder para el pueblo, que somos la mayoría, los que nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente y no del de enfrente que son ellos. Esa es la lucha que tenemos que llevar. También tenemos que terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esto es un escándalo. Tenemos que terminar con esta lacra de los asesinatos diarios, el goteo diario que matan a mujeres impunemente, hombre. Porque tenemos una cultura machista, en la que se justifica un pellizco en el culo, tocar una teta. No pasa nada. Pero si estamos jugando. Ni un paso atrás. Cada uno es dueño de su cuerpo. Ya está bien. Hay que acabar con el machismo, con todas las manifestaciones de machismo que se están dando. Por eso nosotros creemos en una república independiente y feminista. Creemos que el feminismo no es una opción. Es una urgencia. Es una urgencia. La sociedad tiene que ser feminista, libre e iguale. Y no es no. ¡No es no! 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 Por cierto, me parece increíble que una ministra que hable, que practique la homofobia y que se calle ante el presunto abuso a menores, de jueces y fiscales, siga siendo ministra del Estado español. ¡Pesóe! ¡Echadla! Si no demite, la echáis. ¡La echáis! Esta mujer habló mal de grande marlasca, que no me gusta ni un duro este tío. Pero habló mal de él en cuanto que es gay. Eso no se puede consentir. Ni en una ministra, ni en un ministro, ni en nadie que tenga responsabilidad. Entonces, para ir acabando, quería dirigirme a las personas andaluzas que viví en Hospitalet. Escucharéis personas que os dicen que vosotros no sois catalanes, que lo catalán es cosa de los catalanes. Personas que quieren acabar con la lengua catalana. Hace dos semanas querían hacer un acto en la Plaza San Jaume contra la ley catalana. ¿Se puede ser más golfo? ¿Se puede ser más golfo que eso? Atacar una lengua. Pero fijaos una cosa, andaluces. Los mismos que atacan a la lengua catalana son aquellos que dicen que los andaluces y las andaluzas hablamos mal el castellano. Son los mismos. Son xenófobos. Son gente que no tolera la diferencia. En absoluto. Quería deciros que el origen de las personas que vivamos en Hospitalet o en todos los países catalanes no importa. El origen es un orgullo que llevamos dentro nuestro. Pero lo que sí podemos escoger es un destino común. ¿Sabéis cuál es nuestra identidad? La de todas las que vivimos aquí. Que somos vecinas y vecinos. Que compartimos los centros de salud. Que compartimos los hospitales. Compartimos las escuelas. Compartimos las luchas. Compartimos los polideportivos. Y vivimos sobre esta tierra que también es la nuestra aunque no hayamos nacido en ella. ¿Sabéis lo que es la nación? La nación se definió muy bien en la Revolución Francesa. En la tierra y las personas que habitamos en ella. Hayamos nacido donde hayamos nacido. Somos la nación catalana. El Curro, el Mohamed, la Soraya, el Abdel, el Luis, el Curro, el Miguel, la Mireya, la Merichey. Todos estos somos la nación catalana. De Salses a Guardamar y de Fraga a Mahó. De Salses a Guardamar y de Fraga a Mahó. Que no se nos olvide nunca. Independencia y inda inda pendencia y inda inda pendencia y inda inda pendencia Acabo con dos cosas. La primera que no se me olvide. El día 1 de diciembre nación andaluza junto con la CUP de aquí de Hospitaret y probablemente habrán más organizaciones. En principio lo hemos hablado con ellos porque ideológicamente estamos cerca. Vamos a celebrar el auténtico día de Andalucía. El día de Andalucía es el 4 de diciembre. No el 28 de febrero. Esa es una fiesta autonómica. El día 4 de diciembre que conmemora una bóveda general en Andalucía. Ese es el día verdadero de Andalucía y el día 1 de diciembre aquí en Hospitaret vamos a celebrar el día de Andalucía. Y estáis todas invitadas. Cachároslo en la agenda ponéoslo bien marcado que vamos a hacer un acto bonito en lucha por nuestras dos naciones. Y para acabar quería manifestar la más absoluta solidaridad de Nación Andaluza con el pueblo catalán en la lucha que sostuvo hace una semana contra una manifestación contra el catalán evitando el pueblo con sus cuerpos que esos fascistas que quieren acabar con una lengua acabar con una lengua es como acabar con los desfines como talar árboles es acabar con patrimonio de la humanidad hay que ser muy canalla para eso. pues esa el pueblo saludamos la lucha del pueblo catalán en la plaza San Jaume para que no entrara y saludamos también la lucha del pueblo catalán ayer para evitar que los mismos policías que nos vinieron a hostiar el día 1 de octubre se manifestaran impunemente por las calles de la capital de los países catalanes ¡no pasarán! ¡no pasarán! ¡no pasarán! ¡no pasarán! ¡no pasarán! fijaos ayer impedimos para mí tres cosas importantes la primera que empezaran su manifestación en la plaza San Jaume símbolo de la soberanía del pueblo catalán la segunda que se manifestaran alegremente y a su aire y la tercera e importante no pudieron entregar los vergonzosos diplomas que iban a dar a los que hostillaron más y mejor ¡no los pudieron entregar! ¡fora las fuerzas d'ocupación! ¡fora las fuerzas d'ocupación! ¡fora las fuerzas d'ocupación! y al final al final es muy triste ver la nefasta actuación del Abrimo machacando al pueblo catarán pegando en un túnel de la muerte que metieron ahí al primero que berrearon fue el que llevaba una estelada esto hay que hacer algo porque es muy grave ahí lo dejo como dice aquel pero fijaos que al final ¡Bus dimisión! ¡Bus dimisión! ¡Bus dimisión! ¡Bus dimisión! ¡Bus dimisión! fijaos una cosa la pretendida manifestación por una reivindicación salariado de policía que tenía que acabar con auto homenaje desembocó en un mítin de los fascistas de Vox al final se les cayó la careta le hicimos caer la careta son fascistas uniformados los que estuvieron ayer el Jusapol este es el Fachapol está claro Chumacol entonces yo creo que el pueblo catalán merecemos tirar para adelante la república yo creo que está muy claro que el pueblo nos tenemos que seguir autoorganizando los CDR son esenciales y escuchad a los CDR ítale a los actores de los CDR organizados en los CDR y construyamos el poder popular porque la república las piedras vivas de la república eres tú eres tú eres tú y tú todos nosotros no sé qué tal me va a pillar la voz pero voy a acabar cantando un fandango cortito a ver vamos a ver y de sal de sal se aguarda y de fraga son los paisos catalán son los paisos catalán son la nuestra nación son los son los muy bien gracias vista la tierra vista perdón perdón